Retirado gatillo, partida! Largada pareja por la parte exterior, Campobaso por el centro de la cancha rápidamente, Tutain se carga hacia adentro, el ejemplar Campobaso y allí tuvo que afirmar ligeramente el jinete de Tutain Están recorriendo los primeros 200 metros, la prueba ha sido sometida a observación por los señores comisarios Pasa Tutain al primer lugar, Campobaso por el centro de la cancha Se ubica segundo, mientras tanto, el tercer lugar es para Riotacutu por la parte interior y por el centro de Luis de Great En el quinto lugar anda Great Enanex a 7 largos y a 13, se quedó en último lugar Irawo Abrieron en 24 segundos, 19 centésimas, dominando Tutain a Campobaso que se acerca a medio largo Mientras tanto, Great Enanex pasó el tercero, está a 6 de la punta, 750 metros para el final Sigue dominando Tutain Campobaso a medio largo, sigue presionando al puntero En el tercero quedó Great Enanex negado a correr cuarto, Luis de Great ataca para el quinto puesto El ejemplar Riotakutu último corre Irawo, 500 metros para el final, se escapa ahora Tutain con 2 y medio de ventaja Campobaso quedó segundo, Great Enanex anda tercero con Luis de Great que mejora por la parte interior Entraron al derecho, Tutain dominando, se escapó con 7 largos Great Enanex carga para el segundo con el ejemplar Luis de Great en contra de Campobaso que viene sumamente agotado Dominando la competencia Tutain, Great Enanex remata fuerte por la parte exterior de la pista Pero Tutain trae mucha ventaja, viene para el tercero Luis de Great con Riotakutu para el cuarto Dominando el 5, Tutain por 3 y 3 cuartos, segundo Great Enanex Tercero Luis de Great, cuarto Riotakutu, quinto Irawo, último Campobaso ¡Suscríbete al canal!